Estamos de regreso aquí en Cabina con Laura, gracias por continuar con nosotros. Les vamos a presentar a un gran invitadazo que tenemos. Buen compañero, buen músico, buen cantante, expareja de nuestra querida compañera Rosa Concha. Claro que sí. Que le rompió el corazón, que le tronó sus huesitos. Directamente desde la Comarca Lagunera, Simón León. Este sí sabe, aquí le dimos duro y rompimos varios catres, ¿verdad, Simón? Qué buena presentación me hiciste, querida Laura, qué barro. ¿Ves? Te digo, querido Simón, y cuidado porque Rosa Concha anda en celo el día de hoy, así que mucho cuidado. Oye, dice desde hace tres años que es último. Ah, ahorita lo agarré y lo encorralé, comadre, lo encorralé en el migitorio que le llaman y dije, ahora sí, papacito, vas a ver lo que es. Oye, Simón, pero no venimos a hablar de tu relación con Rosa Concha, platícanos, ese es el segundo tema que presentas al lado de los buitres. Sí, fíjate, estoy bien contento porque la verdad que con los buitres hemos hecho muy buena mancuerna. Con ellos la verdad que desde un principio pues hemos sacado la verdad que muy buena música y hemos hecho una muy buena mancuerna, buena amistad. He estado en sus conciertos, me han por invitado a varios shows en los que por ahí hemos alternado y nos ha ido muy bien, fíjate. Estoy muy contento, muy feliz porque pues en este medio de la música tú sabes el celo que hay y con ellos hemos tenido la apertura y hemos tenido la confianza y de hacer buena mancuerna y buenas cosas y la verdad que nos ha ido muy bien. Estoy muy contento de sacar este segundo tema que se llama Esto es así y pues bien contento la verdad que Horacio Palencia ya no lo hizo a la medida para ellos y para nosotros y bien contento la verdad. Oye, mingue, y fíjate que enrachado comadre porque también vienes de hacer dueto con el flaco y bueno pues de hacer con Luis Ángel el flaco que también calza grande y de lejos igual que tú mi rey y que también hemos roto varios catres igual que, bueno la verdad es que yo soy de todo el regional mexicano. Bueno, ¿quién no ha vertido su licón aquí sobre la rosa concha? El regional mexicano es usted, mejor dicho. Soy de leas y usted sabe. Por eso nadie te toma en serio, Horacio. Pero, fíjate que sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que nadie me tome en serio. O sea, mejor que me tomen en sus brazos y me hagan suya. Oye, cuéntame, ¿qué representa para ti estar haciendo estas colaboraciones con grandes luras como tú del regional mexicano? O sea, estos, estos uniones. Bueno, para mí es, pues es un honor principalmente porque, pues tú sabes, toda la competencia que hay hoy en día están saliendo nuevos talentos, nuevos desarrollos, más este, en este medio regional mexicano más que, más que en el urbano, más que en otros, más que en el pop están saliendo todos los días propuestas nuevas, entonces el hecho de que sumemos esfuerzos y que hagamos este, alianzas, pues es bien importante porque aparte a la gente le gusta, ¿sabes? Como que ya, ya encontramos ese sonido que a la gente le gusta y, y pues la neta, me siento muy emocionado por esta, por esta parte en la que estoy viviendo de mi carrera. Tú sabes, tú me viste empezar, tú que eres de Torreón. Ay, sí. Y que me has visto desde cero y, y pues donde andamos ahorita, la verdad que me, me da mucho gusto de todo lo que he logrado hasta ahorita y, pues, bien contento, la neta. Oye, Simón, justo esta canción habla de, de cómo es la vida. Primero estás abajo, después vas subiendo, después estás pisando piedras y después tu reloj ya tiene piedras. Una canción que obviamente sabemos que le va a quedar a mucha gente, que ha picado piedra, que le ha costado mucho trabajo la carrera. Que ha empezado desde abajo, como yo. Obviamente, y esta canción es una reflexión muy bonita, ¿no? Sí, fíjate que la hicimos inspirada para toda esa gente que empieza desde abajo. Digo, yo creo que todos empezamos desde abajo. Yo, yo empecé, yo no estudié, fíjate, para toda esa raza que, 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 que no sabe un poquito de mi vida privada. Pues yo no estudié, yo estudié hasta los 15 años. Acabé la secundaria y hasta ahí. Y, pues, empecé desde abajo, este, a trabajar en la calle y, este, con mi papá y, y pues ahí me fui haciendo en la marcha, viejo. Ahí, conforme se fue dando las cosas y, y pues empecé así desde abajo. Y mucha gente igual, empecé desde abajo y, eh, al rato, pues, ya vas haciendo una cosa y otra y vas creciendo y, y al rato, pues, ya vas haciendo un imperio, como quien dice, y vas construyendo, pues, cada vez más cosas importantes en tu vida, en tu carrera. Y, y de eso habla la canción, ¿no? De lo que vas logrando en tu vida, de lo que vas haciendo prácticamente y, eh, fue inspirada mucho en los paisanos, en la gente que está trabajando en los Estados Unidos, eh, que nosotros nos fijamos mucho en las estadísticas de nuestro Spotify y nuestras redes y tenemos mucha, mucha audiencia en Estados Unidos de mucho mexicano, eh, en Phoenix, en Nueva York, en Texas, en California, eh, muchos mexicanos escuchan, este, mis canciones y la de los buitres, entonces, le clavamos ahí, este, tanto la letra, los arreglos y, pues, fue un golazo ahí. Y una mujer que empezó yo desde abajo también, al principio me ahogaba de aceptarlo, digo, me ahogaba porque para agacharme, cuando nos dio el COVID a todos nos ahogaban, nos cualquier cosa, nos agachaban, nos ponen una pluma. Estamos hablando de las carreras, de cuánto le costó trabajo llegar a la cima. ¿Tú crees que me, 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 me puso luego, luego en primer lugar en el programa número uno del mundo mundial? No, tuve que empezar desde abajo con las rodillas ensangrentadas. Oye, Sibu Leóni, ¿vienes para echarte el palomazo con nosotros, con todo el público de La Mejor FM? Sí. ¿Te parece si nos cantas un pedacito de esta canción, esto es así? Sí, ahorita. Sí la traemos, venga. En vivo, señores y señores, en cabina, con Laura G. Y a Sibu León, una probadita de su nuevo sencillo a promocionar. Si no sabes qué me gusta, que nunca has dejado de trabajar, que siempre has dado saque y saque y saque temas, siempre has estado viajando, presentándote y bueno, la verdad es que eso se agradece por parte del público. Muchas gracias. Hacia su artista en este caso. Simón León, paisano mío. Muchas gracias. Y que es bien, cañón, ¿verdad? Muchas gracias, mi rey. Oye, y aparte de Donacio Palencia, pues la verdad es que se lució. O sea, letra escrita para ustedes con todo el cariño y todo el amor, ¿verdad? Sí, la verdad es que Horacio es el compositor que desde un príncipe de mi carrera me ha apoyado y no lo cambio por nada. Ay, yo tampoco, mí me apoyó mucho contra el refrigerador, contra la estufa, contra la pader, contra la lavadora, contra todo. Relájese, por favor. Oye, ya estando, entrados en este momento calentando garganta, cántanos la otra canción que hiciste justo también con los buitres que se llama Con Toda la Actitud.